Dicen por ahí que con quien uno quiere no se da Nadie ha sabido por qué será Dicen que por más que yo la busque nunca pasará Y yo sé que ella siempre sueña tocando mi piel Otra vez Siempre intentamos y no nos dejamos Yo te he conquistado antes de robado Siempre intentamos y no nos dejamos Quédate a mi lado, no sé por qué no se ha dado A veces nos vemos de chiripa Me rocheo y fumo en esta pipa Tu celosa cuando me tetean todas estas tipas Y cuando estás con él te lo juro que me pica No estás pendiente a mi fama Como Becky G amanece sin pijama Duerme con él pero sueña en mi cama Termina tocando seco y fuego la va Yo quiero contigo otra noche más En el baño del hotel dándote sin piedad Ella mandó sin saber dónde estás Y es que yo quiero contigo otra noche más En el baño del hotel dándote sin piedad Ella mandó sin saber dónde estás Siempre lo intentamos y no nos dejamos Yo te he conquistado antes de robado Siempre lo intentamos y nos desnudamos Lo hemos disfrutado, no sé por qué no se ha dado A veces quisiera Que cuenta te diera Para que entendiera Para que lo mismo que siento sintiera Mejor si supieras Todo lo que por ti sentía Todo lo que a los panes yo le decía Lo que pasó por mi mente cuando te veía Corazón no entiendo la razón Te enamoraste de una ilusión Tenía seguridad y preferí tu noción Otra mala decisión Otra error, otra equivocación Una maldición que era mi religión Siempre intentamos y no nos dejamos Yo te he conquistado antes de robado Siempre lo intentamos y nos desnudamos Lo hemos disfrutado, no sé por qué no se ha dado Ellos mismos sacan partes Porque sabes que yo no soy como su amante Sabes que no comemos pero estás distante En un viaje pasando nota interesante Te gusta que yo sea el maestro de tu estudiante Te invito a que esto cada día sea brillante Como cuando te penetró y tú carizaste Estamos como el hilo rojo de los amantes Baby lo mucho que se sufre Porque sé que no te puedo tener Aunque siempre yo lo supe Cuando te vi que te reíste con él Baby él no lo sabe hacer Ese tipo no te puede tener Él no te sabe entender Siempre lo intentamos Y no nos dejamos Yo te he conquistado Antes te he robado Siempre lo intentamos Y no nos dejamos Quédate a mi lado No sé por qué no se ha dado Yeah Marconi Parapoy Isaac Rafa Papón Rafa Papón on the mic Evo Gang Ulva Rome Güell La gente bacana con la gente bacana México Con K Y lo rojo Y lo rojo Voy 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 Voy